¿Qué diablos está aquí? Es un tipo, un tipo y... ¿Necesita algo? Que el destino le sonría, Capitán. I can keep the heat up, for a fee. Ahoy, Captain. Need to go underground? Give me something. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.